El contenido del siguiente programa es de interés para todos. No contiene sexo o violencia. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Institucional, el canal que lo acerca a la paz, lo invita a ver Escudos del Alma, Feria de Buenas Prácticas, por amor a nuestros hijos, desde el Auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá. Bienvenidos a la Generación NET. La Generación de Facebook, de Google, de la ahora crisis financiera, la Generación de las Torres Gemelas, la Generación NET. Y vamos a hablar hoy principalmente de tres cosas. Los problemas y las amenazas de la juventud, las oportunidades que tenemos y nosotros que esperamos de nuestros padres. Empecemos por los problemas y las amenazas. Cuando usted piensa en los jóvenes, ¿en qué piensa? ¿En esto? ¿O en esto? Puede que usted piense algo en esto. Hablemos un poco del tema y creo que será un buen cierre porque resume cosas que nos han ilustrado hoy a profundidad. Yo solamente voy a hacer un brochazo de lo que hoy ya hemos hablado. Alcohol. En Colombia, uno de cada cuatro adolescentes corre un alto riesgo o ya está en problemas de alcoholismo. Por eso tenemos programas como para invitaciones a quienes no conocen todavía el 123 de Repapás, que trabajamos desde la Mesa de Vida Sana, lo hagan. Porque es que en los estudios, el último estudio de la Corporación Rumbos indicaba que para los jóvenes es muy fácil conseguir alcohol. Que no hay mayores diferencias entre lo que toman los hombres y las mujeres y que de hecho el principal argumento para tomar es pasarla bien. El 30% de los adolescentes menores de edad han bebido hasta emborracharse. Cigarrillo y droga. Tenemos un 34% que consume cigarrillos, un 18% que consume o ha consumido drogas. El tema de relaciones sexuales. Según la última encuesta, salió que jóvenes entre 13 y 16 años y 15 años, el 26% ya había tenido relaciones sexuales y un 52% lo haría con una persona cercana a ellos. Y es que ese viejo cuento que el hombre propone y la mujer dispone es algo que ha cambiado radicalmente con esta generación. Enseñen a sus hijos hombres también a decir no. Porque muchas veces el tema de relaciones sexuales está ligado con el éxito en cierta etapa de la vida. Aborto total de embarazos en Colombia, según Profamilia, 24% termina en aborto y 26% en embarazos no deseados. Tenemos una situación que no tiene que ver, como ustedes ven ahí, con estratos socioeconómicos. Tenemos una publicidad de consumo dirigida a los jóvenes especialmente, invitándolos a consumir más. Lo que genera una presión del entorno. Una presión preocupante. Porque nos vende un estilo de vida donde la juventud y la virilidad dependen de lo que uno compra. El suicidio. Un problema que se ha hablado bastante hoy. Cole Cobain, famoso por estar en un grupo de rock, antes de suicidarse escribió una nota que decía es mejor quemarse que apagarse lentamente. Y en Colombia, uno de cada cuatro muchachos menores de edad ha pensado en la posibilidad de suicidarse y de hecho, un 16% lo ha intentado. Eso según el estudio de la fundación One Hope, que se salió este año. Por eso salen publicaciones como la revista Shock, invitando a los jóvenes a no quitarse la vida. Y esa frase de Cole Cobain la cambiamos por un icono de la juventud colombiana, por Pirri, que decía, arderé mientras viva, viviré cada momento como si fuera el último. Pero no es lo único que hay. Esta generación también tiene oportunidades, grandes oportunidades. Es la generación que revolucionó la vida con el computador. Todo lo nuestro cambió. Así como el televisor era algo pasivo, el computador se volvió algo completamente activo. Parte de la vida de la generación net. Nosotros no solamente recibimos la información que manda el computador, sino que interactuamos todo el tiempo con ella. En la educación han cambiado los modelos pedagógicos. Han cambiado porque los jóvenes tienen un acceso a una información nunca antes vista. Muchísimas fuentes de información. Y en la familia. Es un periodo único en la historia donde el rol del hijo en la casa está cambiando. Por primera vez hay cosas que a los padres les gustaría saber y hacer, donde sus hijos son de hecho la autoridad. ¿Qué son esas cosas? El computador. Como ciudadanos nos hemos vuelto más participativos. Las campañas que invitan a los jóvenes por Internet a participar y actuar se han vuelto algo mucho más común. Antes la democracia representativa ahora es participativa. Si antes los ciudadanos eran consumidores pasivos, ahora son socios activos. Si antes las campañas eran de masas, ahora buscan al individuo uno por uno. Antes el Estado era monocultural, ahora vivimos un tema global. Y si no hagan este ejercicio con las campañas presidenciales del próximo año, se van a dar cuenta como cada vez los medios digitales se usan más, como cada vez los mensajes son personalizados para cada una de las personas. Y entramos en una era donde se busca cambiar los modelos existentes. Por primera vez en la historia podemos hablar de una generación global. Lo que está pasando en Colombia y lo que pasa en Estados Unidos también se puede saber en Japón, en Europa, porque el nivel de conectividad es altísimo. Y sus hijos, como lo hacemos nosotros, podemos hablar diariamente con nuestros amigos del extranjero, gratis, por herramientas como Skype, Messenger, Facebook, etc. Porque nunca hemos estado tan conectados en la red, pero tan desconectados en la vida real. Necesitamos cada vez más puntos de encuentro y necesitamos cada vez generar una cultura de Internet. Me parece muy valioso lo que hemos visto de acá, enseñándole a los jóvenes a cómo usar eso. Muchas veces la privacidad la estamos dando sin darnos cuenta. Esa foto que subimos a veces de esa fiesta que queremos olvidar, o eso puede ser el día de mañana la tranca por un ascenso en el puesto o por un cargo público. Yo les podría hablar ahora sobre las cosas buenas que tiene la juventud colombiana, pero como estamos corticos de tiempo, voy a solamente hacer énfasis en algunas de ellas. Los jóvenes en Colombia somos los únicos que hemos cambiado una constitución, la constitución del 91, a través de la séptima papeleta. Cuatro jóvenes colombianos ganan el Laudmuth Court, el encuentro más importante de derecho internacional. Entre 550 equipos de 80 países, la delegación colombiana, fue la primera vez en la historia del Muth Court que en la final la aplaudieron antes de que terminara. Ganó el concurso el año pasado. O tenemos a Carlos Arturo Tobar, que entre más de 2.500 diseños de todo el mundo, él fue el que ganó el diseño al carro del futuro de la Peugeot. El carro del futuro era un carro donde se estrechaba cuando había trancón y se alargaba cuando necesitaba mayor estabilidad. Ahí está un pedazo del diseño. Bien, somos los únicos jóvenes, los colombianos, un caso que se ha estudiado por todo el mundo ahora, que han invitado a la sociedad a actuar y han logrado que salgan a la calle más de 15 millones de personas en 200 ciudades del mundo para protestar contra un grupo armado ilegal. La marcha del 4 de febrero, organizada, promovida por jóvenes a través de tecnologías. De ahí se diseñó un programa general sobre cómo podía funcionar el emprendimiento social en los colegios, partiendo de esta premisa, que queríamos un servicio social que fuera divertido para los jóvenes, que fuera formativo y que se usara como parte del proceso que ellos debían vivir en el colegio, que beneficiara a las comunidades y que nos permitiera crear jóvenes diferentes, diferentes del montón. Así nace Cielo a Tierra, el programa de emprendimiento social, que ustedes han tenido la oportunidad de conocer algunos en el programa.